Hola mis amores, ¿cómo están? Bien, hoy vamos a hablar sobre esta cúpida de Carmela que se fue de viaje y volvió para Uruguay y nos contagió a todos. Mira que hay que ser estudia, hay que ser estudia para viajar a otro país sabiendo que si te vuelves para atrás puedes venirte con el coronavirus y vos hija de Remil, sabiendo que tenías eso, te fuiste a un casamiento. Mira que hay que ser paja, no quieres a nadie boluda, te juntaste con tu madre a comer sabiendo que las personas mayores son las que peor pueden sufrir por esto y vos te juntaste con tu madre boluda, no te importa una cúpula, tus hijos siguen yendo a tu casa entran y salen y... ¿le importa un cúpula? ¿está bien a boludo? O sea, ahora mismo tengo algo para Carmela, pero bueno, primero voy a hablar de ella y después le voy a mandar un bailecito. Pero bueno gente, hablando de Carmela, gente, se están dando cuenta que hay que ser responsable en esto porque tipo, una persona nomás que ya vaya a un lado puede armar tremenda catástrofe porque por una persona llamada Carmela, que fue un casamiento ahora hay 20 personas contagiadas ya, confirmadas gente y encima la idiota está ahí como si nada y esas disculpas que pediste en Twitter no se lo las vi, media sincera me gustaría más que hagas un video pidiendo disculpas pero está, yo veo que tus hijos siguen entrando y saliendo o sea, vos sabes que tenés el corona y encima permite que vayan tus hijos a verte y encima te juntaste con tu madre, ¿no boludo? mirá que hay que ser estúpida ay Carmela, este bailecito va para ti no le importa nada aunque de vez en cuando ella se escapa dice que vive en un tupper no hay quien pueda explicarle Marianela, Inés y Pete indignadas quieren pegarle denle a Carmela que es la que trajo el virus con lo bien que estaba en Italia ¿pa qué carajo se vino? denle a Carmela que es la que trajo el virus se destacó en el casorio su regalo colectivo ese bailecito fue para ti hay que ser bien como tú para haber viajado y haber ido a una boda encima estuviste en la peluquería y todo sabiendo que eras portadora anda a saber si ahora la que te arregló el pelo o lo que te haya arreglado está contagiada mirá que tiene que ser bien irresponsable a tu edad te debería dar vergüenza no cumplir con la cuarentena aparte las personas que están ya confirmadas tienen que alquilarse y tú no te alquilaste una mierda y encima te seguías yendo para el shopping ahí como si nada y la gente te gritaba que no voy a poner los videos por las políticas de YouTube que no puedo pero o sea no me parece gracioso no me parece gracioso ay gente por gente como Carmela Uruguay está como está y no solo Carmela miren acá pueden ver que la gente mira en Uruguay la gente sigue yendo a las playas como si nada están yendo a las plazas a tomar mate sí pero es chico todo vieja y por eso Uruguay está como está por esta gente que no tienen una neurona en la cabeza tienen mierda en la cabeza eso es lo que tienen mierda bueno gente suscríbanse compartan este video activen la campanita de este lado les dejo los círculos para que se puedan suscribir a mi canal y de este lado les voy a dejar dos videos a mi canal que pueden ir a ver gente por favor no sean como Carmela y cumplan con la cuarentena subnormales de mi chao muau